Orden en marcha el semáforo de acceso vial en la avenida Morelos con el libramiento de Sicarza. Eran más de cuatro años sin funcionalidad y con riesgos de accidentes automovilísticos por circular camiones pesados y combis del servicio público. Ahora con esta rehabilitación existe un orden, expresó el regidor de Vialidad y Tránsito Gustavo Morales Cervantes, quien agradece el apoyo a las autoridades municipales y de seguridad pública. Es precisamente para promover dentro de los automovilistas que ya está en su funcionamiento cabal. Esto nos permitiría generar condiciones precisamente para ellos y sobre todo evitar accidentes en este tramo, en esta línea. La intención también de esta parte es también para darle un poquito de vitalidad a esta zona y poder corresponder con la gente que viene de turistas a la playa y a poder estipular algún acto de esparcimiento en la misma. Asimismo, el subinspector de la Secretaría de Seguridad Pública, Ricardo Fonseca Orozco, reafirma el respeto a los señalamientos viales. Que ya está funcionando el semáforo y que ya los conductores ya lo están respetando, ya los automovilistas ya están respetando el semáforo. Continuamos día a día con los reordenamientos viales. ¿En qué sentido? Empezamos reparando los semáforos. Este semáforo estaba obsoleto desde hace no un año ni dos, más tiempo. Invitarlos a que nos ayuden, que colaboren a todos los automovilistas, respetando el reglamento de tránsito. Reporto para Contextos, Norbel García.